Despídete de la mala circulación mezclando estos dos ingredientes. Para iniciar a preparar nuestra receta natural necesitaremos dos rodajas de quino. Este cortamos en pequeños trozos. Estás sentado y después de muchas horas, sientes un hormigueo en los pies y luego en las piernas. Todo esto se debe a que muy probablemente tienes una mala circulación en los pies y en las piernas. Las causas pueden ser muy variadas, pero si ya sientes lo anteriormente descrito. Quiere decir que hay un factor de riesgo que provoca un flujo sanguíneo inadecuado. La aterosclerosis es el endurecimiento de las arterias y puede deberse a algunos hábitos nocivos como el tabaquismo, consumo de alcohol, una dieta basada en alimentos con grasas saturadas y sedentarismo. También puede deberse al nivel de colesterol alto y presión arterial alta, obesidad o sobrepeso elevado, estrés y hasta factores hereditarios de familiares que hayan padecido aterosclerosis. La piña gracias a su vitamina C es muy importante para las paredes de los vasos sanguíneos y gracias a su función en la formación de colágeno, es imprescindible en la reconstrucción de venas. Además ayuda a contrarrestar el estancamiento de líquidos y contiene bromelina, una enzima de propiedades antiinflamatorias y digestivas. Sin olvidar que también tiene efectos diuréticos y al ser rica en fibra mejora el tránsito intestinal y favorece la eliminación de toxinas. También necesitaremos entre 1 a 2 cucharadas de cúrcuma, piernas hinchadas, manos y pies fríos en invierno. Aunque a simple vista parezcan síntomas sin importancia, lo cierto es que pueden ser signos de una mala circulación. Estos problemas son más frecuentes de lo que pensamos, afectando en su gran mayoría a mujeres que no deben de tomarse a la ligera. Si tenemos problemas de circulación y no le damos su debida importancia, estos pueden derivar en patologías graves. Por eso la cúrcuma gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, la cúrcuma es un aliado perfecto para mejorar la circulación de la sangre, ya que contrarresta la acción de radicales libres y tóxicos en el organismo. También ayuda a estimular la función del hígado y a reducir el nivel de azúcar en sangre. Ahora que sabemos sus beneficios agregamos todo en una licuadora. Agregamos dos cucharaditas de cúrcuma en polvo. Por último agregamos miel de abeja dos cucharadas. La miel funciona como emoliente por las propiedades que tiene y según los expertos funciona para activar la circulación sanguínea. Hay que señalar que el sistema circulatorio está formado por vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón y hacia el corazón. Agregamos agua medio litro. Tapamos y licuamos bien por un tiempo aproximado de 3 minutos. Recuerden licuar bien. Listo ya está nuestro licuado para combatir la mala circulación, modo de consumo. Lo vas a tomar después del desayuno entre 1 a 2 vasos. Lo vas a tomar 3 veces a la semana. Chau. 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 Chau.